Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos rocina, cae un sartén Nuestros sueños de toda San Sebastián se llaman a la pared central del día del idioma Bajo el mar, hay siempre el ritmo, hay retrofundo, hay de dolor, hay de dolor, hay de dolor Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos roca, cae un sartén Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos roca, cae un sartén Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos roca, cae un sartén Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué más? Dios mío, falta el mejor ¡Gracias! 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 ¡Mira la niña! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.